Hablamos del palillo. En realidad parece que ya no es correcto llamarle palillo. Ahora dicen que es mejor llamarle entre dientes. El tradicional palillo evoluciona y no solo de nombre. Una empresa valenciana ha lanzado al mercado un nuevo modelo. Aunque el palillo de toda la vida sigue siendo imprescindible para las tapas, y ha sido seña de identidad, lo van a ver, de actores y famosos. Está llamado a revolucionar la vida del español. Es el palillo del futuro. Hasta el nombre ha evolucionado. Ya no es mondadientes ni palillo, sino entre dientes. Son traslúcidos, tienen un tacto muy suave, elástico. Entonces a la hora que te lo introduces dentro de la boca para eliminar cualquier resto incómodo de comida dentro de la boca, pues funciona muy bien. Los entre dientes vienen en una caja que sirve de soporte publicitario y están mejor vistos por los dentistas que los de madera. Es lo último en palillos, esos utensilios que acompañan al hombre desde sus orígenes cuando se usaban huesos de animales. Han evolucionado desde los planos o redondos, como quien dice a granel, a los que utilizamos últimamente con su correspondiente envoltorio. Por no hablar de las manualidades que se pueden hacer con palillos, auténticas obritas de arte. Tampoco está claro que sea de mal gusto tirar de palillo. Hasta el glamuroso entre los glamurosos lo usa. Nunca se cuestionó que los duros vaqueros no se lo quitasen en todo el día o que algunos personajes lo utilizaran como seña de identidad en el cine. Pero los tiempos cambian y los entre dientes han llegado a nuestras vidas. Claro que el palillo de toda la vida no peligra. Lo seguimos necesitando para pinchar las aceitunas sin ir más lejos. Gracias. Gracias. Gracias.